¡Ale! ¡Ata! ¡Belly! Que tú pases y no me hables Que cuidado se me da a mí Que tú pases y no me hables Si yo no como ni bebo conmigo En los días de la vie Que yo no como ni bebo conmigo En los días de la vie ¡Ale! 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 La auto de los tormentos Ni el pares santo del román Ni el que inventó los tormentos Tiene que pasar más duca que está Apasando mi cuerpo Tiene que pasar más duca que está Apasando mi cuerpo Cuando te venga conmigo Cada uno de ellos te preocupa Que ya da un paserito Por la vida ya bre media Aplausos